Música 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 Bueno, pues nada Siempre que empezamos Lo primero, quiero daros las gracias Una vez más por estar aquí Porque si no, si vosotros no asistís Esto no tendría ningún sentido Ni habría otros señores El otro día Esto es así, me va hablando Cada uno de vez en cuando El otro día, ¿cuántos repartieron? La nota informativa con la programación Que había en San Blas Una de las personas Que se fue a juntar para la comida y me decía No sé por qué tienes que ir a dar Explicaciones por WhatsApp Ni por notas informativas en el día de la fiesta El que quiera que vaya al ayuntamiento a informarse Es muy fácil porque los ayuntamientos Siempre estamos en la viana de todo mundo Y nunca la tengo bien Pero bueno, después de tantos años no voy a cambiar mi forma de actuar Os voy a explicar alguna Os voy a explicar algunas cositas De las que estamos trabajando Y cómo está en ese momento Luego ahora más cosas Pues iremos explicando Antes de la comida La vivienda en red Hasta la cocina La vivienda en red Ya es una realidad Estamos en el momento De la ejecución de la obra Evidentemente No se va a poder realizar Antes del 31 de marzo Como es obvio Hemos pedido la prórroga A la Junta de Castilla y León Espero que la autorice Y una vez que esté hecha La tengo que parar Verano Pues el ayuntamiento Que esté en ese momento Tendrá que hacer la gestión De cómo la hace funcionar Es un tipo No le gusta la Junta Lo que voy a decir Es como una mini residencia Es un modelo de nuevo asistencial Que la Junta quiere potenciar A los pequeños pueblos Que la gente viva Junta pero no de vuelta Que no viva en su apartamento Y viva en la cárter Es decir Cada uno Demande los servicios Que necesite No paga una tarifa plana Como se hace En la residencia convencional Quiero recordaros Que Y hay que agradecérselo Tanto a la consejera Como al San Martín Y presidente de la Junta Alfonso Bernal de Maguapo Que nos ha dado 450.000 euros A fondo perdido Para la inversión Vale Eso por un lado Os he comentado En varias ocasiones El proyecto Hace una pequeña planta O gran planta Para ahorro energético Para que todo Se quiera acoger Al proyecto Pues lo pueda Hacer Y nos haremos En principio Un 20% Inicial Sobre la factura Y esta mañana Correctamente A las dos y media Me llamaron De la empresa Lo tienen todo preparado Y estamos Con los trámites Burocráticos Porque necesitamos Que la Junta De Castilla y León Nos apruebe Unos estatutos Porque hay que crear Una comunidad Energética Hay que hacer Una asociación De usuarios Y eso lleva Un proceso Burocrático Bastante largo Y tenemos La documentación En la Junta Y tenemos La documentación En la agencia Tributaria Para que nos den Creo que la próxima Primera Tendremos el NIF Y con ese NIF Ya nos permite Pedir una subvención Para en torno Al 50% Si esa subvención Se consigue El ahorro Inicial No sería del 20% Sobre la factura De la luz Sería de hasta Un 60% En la factura De la luz Pero bueno Eso está Está poco Hay otra parte Que se llaman Planes Provinciales Que es lo que Diputación Nos da los ayuntamientos Por los vecinos O personas empadronadas Concretamente A nosotros Nos han aprobado 36.000 euros Hemos delegado Toda la gestión En Diputación Que ella se encargue De adjudicar las obras Que ella se encargue De tratar los proyectos Y nosotros Lo aportamos El 2% Lo que se puede decir Lo que tenemos pensado Es arreglar Los aseos De la escuela Y alimentar las calles Hasta donde Económicamente Se puede También Os quiero comentar Que tenemos Como sabéis Arriba del lab Se ha hecho una vivienda A través del programa Realitare Esa vivienda Está ya Amueblada Falta solo Una habitación Que no la hemos querido Amueblar Hasta que sepamos Que familia Vamos a coger Estamos trabajando Con Proyecto Arraigo Proyecto Arraigo Es una empresa Que se dedica a traer Personas al mundo rural El miércoles pasado Hicimos una videoconferencia Dentro del ayuntamiento Hicimos Estuvimos 5 ayuntamientos A fecha de hoy Tiene 11.000 familias Dispuestas a venir Al mundo rural Pero hay que seleccionar A las personas Que traemos Y hoy les hacen un seguimiento Si me gustaría Antes de De que no ocupe nadie Pues hacer un día De puertas abiertas Como hicimos En la casa de la escuela Para que todos Vean lo que Lo que se ha hecho Allí Junto a esa Vivienda Municipal Hay un Un apartamento Que se han hecho Con fondos propios Y falta que amoblarlo Falta que amoblarlo Pero ya estamos En vías De que estuvo José Luis El carpintero El hijo de José Luis y Gloria Viviendo para Para amoblarlo Y hacer Y hacer de todo La verdad que La idea siempre fue Que ese apartamento Alquilárselo A una persona O a un matrimonio Que no tuviera hijos Pero estamos Barajando la posibilidad real Que ese apartamento Sea alojamiento turístico Y que una persona Lo alquile un fin de semana Otra persona Lo alquile un mes Otra lo alquile ocho días Y sobre todo pensando Yo voy a tener cierta edad Y conozco a mucha gente Del pueblo Que tuvo que emigrar Pensando en familias Que eran varios hermanos Algunos no tienen Donde venir El agustamiento del pueblo Y a lo mejor Le damos la posibilidad De que vengan En puentes Fines de semana O vacaciones Al pueblo Eso no quiere decir Que no lo pueda alquilar Otra persona Eso Por eso Luego os comentaba A tener la nota Informativa con Mandé Aquí hace años La familia Del restaurante La Villa Firmó un acuerdo Con el ayuntamiento Para hacer un complejo Residencial Turístico En la parcela 177 Estuvimos pagando Como le decía Estuvimos pagando Varios años Llegó un momento Que cumplieron el contrato Y tuvimos que Que actualizarla La cuestión Y la parcela Ya ha quedado Otra vez disponible Para el ayuntamiento Yo quisiera recordaros Para ir ya finalizando Y entrar en otro tema Los que no habéis Pasado por el ayuntamiento Habéis podido Todavía hay calendarios Si alguien queda Recogerlo Cuando está aquí Verónica Suele estar de 10 A 1 Todas las maneras Hay que recoger El calendario Bueno De dogmas Yo os agradezco A todos Que estéis aquí Pero como podéis ver Tenemos gente Que es de Que es de fuera Que nos acompaña Pile lo siento Lo siento Pero voy a hablar de ti ¿Vale? Espero que no me haya Que nos hemos vivido Entre cosas juntos Y quiero Que estés tranquila Le doy las gracias a Dami Porque ha sido mi gancho Ella no sabía nada Yo le mando mucho WhatsApp Como otras veces Que guasamo Para otras muchas cosas Y yo quería hoy Hacerle un pequeño Reconocimiento Que puede ser pequeño En cuanto a cantidad Pero muy grande En cuanto a la forma de hacerlo Os cuento Como comenzó Dami Con tu permiso Nuestra historia Yo contrato a Pili Siendo presidente De la Manipunera de Viti Budil Evidentemente No la conciera de nada Al poco tiempo De trabajar con ella Vi la clase De persona que era Honrada Trabajadora Eficiente Muy amiga De sus amigos Y yo recordaré siempre Palabras que me decía Cuando yo le he llegado allí Pues con muchas historias Tú tranquilo Que todos lo solucionamos La podía llamar A las 12 de la noche A las 3 de la mañana Los domingos Los festivos Siempre he estado dispuesto Estuvimos trabajando Y yo dije Yo esta Perla Penalizra de Baja Es un pulmón pequeño Con pocos recursos económicos Tenemos que conseguir Una subvención Para que Pili Venga a trabajar A Penalizra de Baja La conseguimos La subvención Estuvo trabajando Estuvo trabajando Estábamos en Gargan con ella Pero como sabéis Cada 4 minutos Hay elecciones En su pueblo En Umbrales Las nuevas elecciones Pedro Y me dijo Me llevo a Pili Yo Que cuando una persona La aprecia Si la quieres bien Pues le deseas lo mejor Y se lo dije Tanto a ella ¿Te acuerdas? Tanto a ella como a Pedro Lo siento muchísimo Porque pierde un malo arte importante Lo siento muchísimo Pero lo entiendo Entiendo que esté En su pueblo Y en su casa Volvió a ver elecciones A los 4 años Pedro Por el motivo que fuera No lo recuerdo No se presentó No ganó las elecciones Dejó de ser alcalde Y yo me alegré Porque lo primero que hice fue ¿Te acuerdas? Llamar un día a la mancomunidad Digo Quiero que vuelvas con nosotros La volvimos a contratar Y ahí llegó un momento Terranífico y duro La Le atacó una Una grave enfermedad Tuvo que dejar de trabajar Todo lo pasa normal Evidentemente Su familia lo pasó peal Los que la apreciamos Lo pasamos mal Estamos pendientes Porque estuvo Más viva que muerta Estuvo mucho tiempo en coma Cuando despertó Yo no recordaba Ni quien era No conocía a su marido No sabía nada No podía hablar No podía andar Pero todo eso Gracias a Dios Se ha superado Se ha superado Y yo esto lo tenía Pensado Y no quería dejar de ser alcalde Sin hacerte Este tipo de Hombre Yo te voy a leer una Una pequeña carta Y te voy a dar un Un regalo Hola Pili Hoy junto con esta carta Recibirás una placa Que espero que te guste Y la guardes En un lugar privilegiado Y especial para ti Fue una suerte Y un privilegio Trabajar contigo Y yo en nombre propio Y en nombre de los que represento Te doy las gracias Por todo lo que aportaste A mi pueblo Pero dejo trabajo La vida a veces es Cuel y dura Pero tenemos que convivir Con lo que nos toca Tú eres una persona fuerte Luchadora Y que eres capaz De superar Cualquier adversidad Tu vida ahora Es dar gracias a Dios Por vivir cada día Y pensar En disfrutar Con tu familia No quiero Alargarme más Por último Quiero recordarte Que este fue Y sigue siendo Tu pueblo Para lo que necesites Sabes del aprecio Y cariño que te tengo Y en lo que pueda ayudarte Estoy a tu disposición Muchas gracias Por estar aquí hoy Pili Y mucho ánimo En nombre de mi pueblo Te regalo esta placar Gracias Aplausos 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 Gracias. Es una placa en la que estamos ella, la secretaria y yo, una foto que nos hicimos, ¿te acuerdas? Convivimos los tres muchos momentos juntos, duros y contentos, hoy pasamos de todo, y la placa dice, para aplicar pagos en agradecimiento a tu labor durante estos años, el Ayuntamiento de Pedrajo de Abajo y la fecha de hoy. Gracias. Siéntate, siéntate, siéntate. Quiero agradecer a Alfonso, a su familia, siempre me han tratado muy bien, a todo el pueblo. Para mí es muy duro el no poder volver a venir a trabajar a cuenta de la enfermedad que tuve. Siempre os tendré en mi corazón. Formáis parte de mí, mi marido lo sabe, que venía muy a gusto a trabajar, siempre me ha gustado, o sea, porque me han tratado muy, muy, muy bien. Y me habéis tratado todos a los que os conozco. Y pues la vida hay veces que no sale como uno quiere. Pero doy gracias de estar aquí, de haber superado una enfermedad muy grave. Gracias a la ciencia, a un tratamiento que me pusieron nuevo, ¿verdad? Me ha salvado la vida. Y espero que se siga investigando y dando dinero para enfermedades, para cánceres, porque al fin y al cabo era un cáncer, un linfoma. Y cada vez que se investigue mucho en estas cosas y que podamos salir gente como yo, que estaba muy grave, adelante. Y de verdad, me da mucha pena no poder estar con vosotros y volver a trabajar, porque me gustaba mucho mi trabajo. Pero, pero ahora mismo ya no puedo. Y me duele. Pero muchísimas gracias por que yo también los llevaré siempre del corazón. Ya no puedo decir nada más. Bueno, estoy tomando dos partes. Ahora tengo una parte más, menos, 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 menos dura. Bueno, no, no. Vamos a repartir... Ay, perdona, 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 si faltaba lo mejor. Si faltaba lo mejor. De administrativa a exadministrativa. Te vamos a dar un ramo de flores. A ver cómo organizamos esto de la forma más sencilla. Bueno, déjame la lista. La lista, la lista. Y si tú lo haces con la caja, mi dedo, 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 mi dedo. ¿Sabéis? ¿Sabéis que durante estos años, pues el ayuntamiento, por motivo de las fiestas de San Blas o San Juan, nos regalaba una botella de vino con el santo? Bueno, era una botella por familia. Este año, porque hay que cambiar, hemos hecho un detalle que os esperemos que os guste. También vamos a dar uno por familia. Es decir, donde solo haya uno de la familia, pues se le da uno. Y donde haya tres de la familia, también se le da uno. Es uno por familia. Entonces, yo tengo aquí la lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!